El dirigente sindical Roberto Moreno catálogó de oportunista la propuesta que está realizando el Consejo Superior de la Empresa Privada de elevar el techo mínimo salarial del pago del impuesto sobre la renta al valor actual de la canasta básica que hasta el mes de julio del año pasado se situaba en 14.159 Córdobas. Es decir, que a partir de ese valor el gobierno empiece a cobrar el 15% del IR a la clase trabajadora y no sobre la base de los 8.333 Córdobas mensuales. A ellos les parece oportunista porque se quitan algo de los hombros, se lo echan encima al gobierno, pero ellos también podrían hacer otra propuesta, que la ganancia de ellos se reduzca y así lo que va a ir a caer a la bolsa de uno caiga en la bolsa de otro, pero ellos quieren dejar su bolsa intacta y que el gobierno sea el que se vea afectado. Después de todos los impuestos que recauda el gobierno son para hacer carretera donde van los camiones de los empresarios, son para invertir en los puertos en donde se carga y descarga los productos de los empresarios. Incluso lo que se gasta en educación es para que los trabajadores ya vayan preparados a un nuevo. Ante la DGI, las empresas pagan el 30% del IR, mientras la clase trabajadora del país se rige sobre un 15%. Sin embargo, las empresas de su producción obtienen ganancias y mientras que la clase trabajadora, cada mes se le reduce su poder adquisitivo por las variaciones de precios en los servicios básicos y la cesta familiar. En 2012 fue la última vez que se ajustó la tabla progresiva del IR para el trabajador al pasar el techo de 6.250 Córdobas a 8.333 Córdobas. Y es un contrasentido de que alguien que está ganando en la línea de pobreza pague impuestos sobre la renta. O sea, el impuesto sobre la renta conceptualmente se dirige a aquella ganancia que vos tenés por encima de lo que vos necesitas para sobrevivir. ¿La propuesta de COSEC sería viable entonces a aumentar el techo del pago del IR? Como te decía, ese es un planteamiento que yo vengo haciendo desde hace un par de años, porque para nuestra economía y para los niveles de pobreza que tenemos es un total contrasentido. ¿Se hace necesario actualmente? Sí, es extremadamente necesario. Lo que sucede es que obviamente eso afecta los ingresos del Estado. El cálculo que el gobierno utiliza para el cobro del IR a los trabajadores que devengan un salario arriba de los 8.333 Córdobas se realiza después del aporte del 7% que cobra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social al trabajador. Posteriormente, sobre ese restante, la Dirección General de Ingresos aplica el 15% del IR al excedente de 100.000 Córdobas anuales que obtenga el trabajador. Jimmy Romero, VozTV.